El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana explicó este lunes que Central Romana deberá corregir las acciones en detrimento de los empleados que van desde extensas jornadas laborales hasta salario inferior al correspondiente para que su gobierno levante la prohibición de importación de azúcar impuesta el 23 de noviembre pasado. Pero no basta con corregir las violaciones a los derechos de los trabajadores señaladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pues según señala Robert Thomas, la empresa azucarera deberá demostrar que ha aplicado los cambios sugeridos. Las acciones se mantendrán en efecto hasta que Central Romana haga un esfuerzo integral de corregir las acciones y que nosotros podamos verificar que ya no están en efecto. Sí, como ustedes saben, ha habido más de 10 años de investigaciones continuas que se han llevado a cabo y vamos a trabajar con Central Romana para remediar estas preocupaciones. El diplomático norteamericano dijo además que trabajarán junto a Central Romana para poder certificar que han corregido esas acciones. De su lado, el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, quien dijo confiar en que Central Romana ha aplicado las correcciones, expresó que dicha empresa deberá demostrar que está haciendo lo correcto. Son negociaciones, son investigaciones que se hacen, que se van haciendo y tanto los exportadores de azúcar tienen que hacerle un plan a los Estados Unidos y demostrar que lo que tienen la razón son ellos, como obviamente nosotros entendemos que es así. Lindbergh Cruz y Robert Thomas fueron abordados sobre el tema durante la entrega de ocho camionetas donadas por el gobierno de Estados Unidos al Ministerio de Agricultura en apoyo a la lucha contra la peste porcina. Los vehículos servirán para operaciones de campo como limpieza, desinfección y vigilancia para evitar la propagación de la enfermedad.